y qué tal a todos aquí mr media game comentando en la parte 2 del de evil within y como están viendo aquí como siempre digo estoy ya en el capítulo 2 el 1 fue más o menos parece una introducción por ahora lo que puedo notar del juego del juego es que requiere de habilidad de sigilo la cual carezco realmente así que para no hacerles perder el tiempo quizá ya notaron y lo dije voy a saltear las muertes o las cosas que me hayan causado no ser sigiloso en fin de cada capítulo no le veo mucha duración de esos 38 con 04 en realidad es el tiempo total que me llevo el capítulo más que nada algunas veces morir en fin voy a continuar con el capítulo 2 capítulo 2 restos seguro que quiere decir sí 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 qué se supone que estoy bien a ver a ver qué lindo pasillo que no parece de hospital parece que estaría en un sótano o algo así pero qué mierda qué mierda es eso igual no da mierda dónde se supone que estoy Creo que me están vigilando. Hallados varios cadáveres en un pueblo del lago. Se desconocen aún las causas de las muertes. Más de una docena de cuerpos mutilados han sido descubiertos en la localidad de Elker River. Varios habitantes se encuentran en paradero desconocido. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde se supone que...? ¿Qué mierda? Cucarachas... ¿Aquí siempre será bienvenido? ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. Por favor, regístrese. Si no se registre... Ah, ¿y esto? Supongo que eso, ¿eh? No se puede garantizar que guarde más recuerdos. Venga conmigo. O sea, una forma de guardar... Tengo que buscar un registro. Firmar algo. Huele a medicina. No pasa nada. Por favor, relájese. Por favor, siéntese. ¿Qué se supone que es...? Pues solo está viendo una ilusión... Creo que ya... ¿Qué cojones? No se resista. Esto es por su propio bien. No. Deténgase. Qué mierda. Mejorar. Ya está. Ve. Mucho mejor. Oiga, ¿me vuelvo loco? ¿Eh? ¿Y por qué ha decidido el de aquí? ¡No! ¡Joder, no! Le estaré esperando. Al parecer, tenemos mejoras. ¿Qué mierda? ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? A ver, jeringuilla. Se desconoce el origen de la medicina de esta jeringuilla. Pero establece la salud moderadamente. Control. Kidman, ¿dónde estás? Ah, perfecto. Eh, veamos. Un acceso rápido. ¡Gonnelly! Es medio molesto la forma en que se ve parecido a Dead Space. Pero Dead Space es más o menos concordado. Ataca tu arma. Ataco. No tengo ningún arma ni nada. Así que estoy en defensa y solo puedo utilizar eso. Ah. ¿Qué? No creo que sea un tipo común y corriente. Un caníbal. Ah, perfecto. Al fin un arma. ¿Connelly? Dios mío. Connelly. La mandíbula de una persona no puede hacer eso. Ah, así es como funciona la interfase. Pero no tengo nada más. No hay ninguna otra munición. Maldita sea. ¿Y esto para qué sirve? Soy inexperto más o menos en todo lo que es esto. Creo que era mejor a lo que vimos en esa escena de blanco y negro. No hay ninguna otra. Ahí tenemos a otro más. ¡Duele! ¡Duele! ¡Oh! ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. ¿Pueda ayudarte? ¡Mierda! ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? ¡Hospital! 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 Ah, pudo desactivar trampa. No creo que haya sido así de fácil. ¿Has adquirido piezas de trampa? Las piezas de trampa son necesarias para crear virotes para la ballesta agonía. Úsalas en la pantalla del inventario. ¿Dónde está? ¡Hospital! ¡Oh! ¡Hospital! 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 ¿A dónde se fue el albino? Uso de cerilla Control, acércate a un enemigo muerto y pulsa C para quemarlo y destruirlo por completo Quemar consume una cerilla Puedes quemar a varios enemigos con una sola cerilla si están cerca También pueden quemar otras cosas además de cadáveres y enemigos ¿Sirve de algo quemarlos? ¿Que reviven? ¿Y qué se supone? A ver Solo para probar ¿Gano algo? Se desintegra Por lo que veo no gané absolutamente nada Diario de Sebastián Sebastián Castellanos Por fin tengo mi placa dorada Detective Sebastián Castellanos Aunque dicen que soy de los que más rápido han ascendido ¿Qué ganas tengo de empezar? Sé que lo haré mucho mejor como inspector que como policía de patrulla Y no tendré que volver a ponerme nunca más ese maldito uniforme El sueldo tampoco está nada mal El departamento de policía de Crimson Necesita toda la ayuda que pueda recibir Últimamente hay demasiados crímenes Crimson es mi hogar y mi trabajo es protegerlo Vamos desbloqueando a parte de la historia de este tipo Pero no hay nada más ¡Mierda! Pero... Otra vez aquí Me estoy volviendo loco O sea, cada vez que veamos a la end Y ese lugar No sé si la pesadilla era eso o esto ¿Qué problema tiene? Sí, esto es para obtener mejoras A ver, no pude leerlo bien ¿Qué tenemos aquí? A ver, este... Barra de salud, física Estamos al menos bien ¿Cuánto? No tengo absolutamente nada ¿Qué? Esto... Reserva, gerín Ah, esto es para comprar Por ahora no tengo absolutamente nada Tiempo de recarga Me sirve de algo Precisión Ah, realmente... Solo gasto para ver cómo funciona esto Recuperación con gerín Daño cuerpo a cuerpo Ah, tendría que conseguir más ¿Cómo era que se hacía? Ah, ya veré Igual soy un principiante en este tipo de juegos Mejor de estabilidad Tendré que ver bien cómo funciona esto Y de cómo puedo conseguir más puntaje Ah... Bien Guardo Hay que volver al espejo Bueno, cada vez que necesitaré alguna mejora iré para aquí Solo tengo que ir a buscar un espejo No creo que haya otra cosa Una de las continuas Estábamos siguiendo al albino ese Ataque furtivo Lo intenté con el grándulo del capítulo 1 Morí Pero no creo que con este No tengo absolutamente ninguna cerilla así que... Lo tendré que dejar así Ah, antes... Ah, ya es demasiado tarde Pero qué... ¿Qué mierda? El sistema de apertura. Creo que habrá que buscar otra forma. No, no hay ninguna otra. A ver. Creo... Creo, creo. Simplemente empujar. Así se resuelven las cosas. A ver si hay que... Ya, ya, veamos qué hay. Salió uno. Perdón, ¿sois de por aquí, chicos? No sé dónde. No puedo seguir. No, 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 no. No necesariamente hace falta utilizar una botella para distraerlo. Solo necesito ver hacia dónde se mueve. Y uno menos. Vamos pa' por el otro. Cuidado, cuidado, cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Listo. Ah, eso servirá de algo. Pero necesito más. Más y más. Ah, cinco. ¿Me sirve de algo quemarlo? Oh, otra parte. ¿Desde cuándo hay un faro en el lago? ¿Ha estado ahí siempre? El haz de luz me ilumina, me atraviesa y con cada vuelta me arrebata algo. Aunque no logro recordar qué. ¿Sirvió de algo? ¿Sirvió de algo? No. No tienen absolutamente nada. Ya descubriré el porqué más adelante. Solo lo hago por las dudas. Ah, Wie si. No. Bien,rangli. Ahora voy a dejarse el pare ¿Qué hay aquí? Ah, otro calaver más. Creo que por aquí no hay absolutamente nada. Oh, más jeringas. ¿Para qué esconderme? No sirve de nada. ¿O es que se supone que hay otro más de esos granulones? Creo que lo único que era... ¡Uy! Una trampa. Veamos si puedo ver. Listo. Por aquí no veo nada más. Creo que el camino continuó... Si, continúo hasta ahí. Hay que tener cuidado, no tengo munición, no tengo absolutamente nada. Punto de control. Ay, ay, ay. Tengo que haya alguna forma de matarlo. Creo que los únicos que hay son dos. Así que no se me va a hacer gran problema. Maldición habría traído la botella. Creo que tendré que regresar ahí. A ver si... A ver si hay algo. O podría llamar la atención del tipo de ahí también. O creo que no será necesario. Si es que el de allá no me ve. No creo que me sirva de algo quemar. Ahogué quemar la paja. Aunque probaré a ver qué pasa. Supongo que debe de llamar la atención. O algo. Solo me quito una cobertura muy, muy buena. Tendré que buscar... Algún objeto para arrojárselo. Desde ahí no me ve. Desde ahí no me ve. O creo que hay otra forma de pasar por ahí. Eso se supone. Un momento. Creo que sí la hay. Creo que no será necesario ir a buscar de nuevo una botella. Ah. Hasta ahora lo único que puedo tomar este juego es como un juego de... Como un juego de sigilo. Nada más. No. No se puede pasar por ahí. Como juego de terror hasta ahora no me asustó absolutamente nada. Me servirá de algo ir a este lugar. Siento como si la luz me atrayera. Eso es lo único. Bueno. No tengo absolutamente nada en el inventario. En el inventario no me sirve de nada tener una sola bala. No creo que eso afecte mucho el tema de la dificultad. O quizá haya tenido más munición en modo principiante. En lo que necesitaré saber dónde carajo puedo encontrar esa botella. Estaba por aquí. ¿Qué te pasa? Ah. Ahí está. Veamos si puedo distraer ese tipo. Se cansa rápido. Ya seguro con lo mejor. Faltará mucho para que pueda obtener alguna mejora. Ahora lo que necesito es que ese se vaya para allá. Tiene poco alcance esta cosa. Ay. Será un poco difícil. ¿Llegó a escucharlo? Creo que sí. Ahí tenemos. Por ahora no lo quemaré. Queda uno más. Resulta fácil por ahora. Ahora tengo que buscar. Uy. Casi la cago. Casi, casi la cago. Necesito ver alguna forma en la que pueda distraer a ese tipo. Y que se ponga de espalda y le dé por detrás. No en ese sentido el que piensa. Solo necesito una forma. De que sí. Podría haber utilizado, eh. La antorcha, ¿no? Es medio. Puedo guardarlo en el inventario, supongo. A ver. Tenemos para seleccionador. Ah. La jeringa por ahora... Bueno, sí. Pero al parecer no puedo agarrar ningún objeto y colocarlo en el inventario. Por ahora utiliza... Ah, ah, ah. Hay que tener cuidado con esto. No hay manera de... Ah, sí. Aquí está. Me pregunto si habrá algún puzzle o... O otra cosa que no sea esto. Debe de haber algún... Ah. Ay, carajo, carajo, carajo. Ah, por lo menos sirve la antorcha. Ah. Al fin munición. Ah, maldición, otro más. Aunque no puedo ver. Ah. Habrá que fijarse bien en los armarios, si es que hay... Bueno, aquí no va a haber absolutamente nada. Pero... En otras zonas, algunas que vienen en el juego, si debe de haber más. A ver que buscar... Parte por parte. Oye el ruido de otro más. Debe de estar por aquí. Aunque más o menos me estoy perdiendo. ¿Qué pasó? No. Ah. Creo que di la vuelta. ¿Qué pasó? Ah, cerillas. Me interesa mal. Eso no es físicamente correcto que sea solo una puta bala. Ahí vi como cinco. Deberían de cambiar eso. Que solo haya una bala en el lugar. Y no un paquete. Un paquete se supone que tendría que tener balas. Y encima están enfrente. Algunas cosas no tienen sentido. Recuerdo que en un juego de survival. No de terror, obvio. Encontrabas una única bala. Y esto, desactivar. Controles de informe. Aún no conozco lo de que me va a servir. Porque no me pijé bien en las mejoras. Ni en absolutamente nada. Ya lo veré. O si quieren alguien me puede decir que jugó el juego. Pero no me spoileen. A ver si puedo ver bien. Esta parte. Ya la expliqué. Se supone que tendría que haber algo más allá. No, ya lo veré. Ah, ahí está. Hay que tener cuidado. Es una lástima que solo cuando encontré estos frascos tenga puntos para mejorar. Bueno, por aquí no hay nada. Pienso que con esta oscuridad y que no veo nada me voy a topar con una trampa. ¡Ay, ay, ay, ay! Sabía. Lo sabía, lo sabía. A ver. Casi me reviente el ojete. Más trampas. Hay que tener cuidado. Esto es una bomba. Por suerte en estas desactivaciones no hay puzzles. Si no voy hecho mierda. Lo quemo porque sí. Espero que no haya ningún otro frasco. Ver frasco de baba rara. Más cadáveres. Creo que debería serlo. Si no quise salir. Sí, estaban ahí destruidos. Carajo, carajo. Más vale prevenir. Paso, carajo, carajo. Entonces... Sabía que se los iban a levantar. Es otra trampa que podemos hacer. Esto se va a cerrar. A ver, veamos por dónde se fue el albino. Por lo que supongo que nadie lo atacó. Debió pasar desapercibido. Veo gente comiendo ahí. Fragmento del mapa 3. Eso significa que había un 1 y un 2 y me lo perdí. Quizá debe haber explorado un poco más. En fin. Continuemos. O antes... ¿Hay algo ahí? Uy, uy, uy. Otro frasco más. Veamos que aquí no hay absolutamente nada. Ya no queda nada. Espero que no haya uno de... Sí, lo que era de este mes. ¿Cómo voy a pasar por ese tipo? Habrá que ver. Quizá deba de haber... Alguna botella aquí. Nada. Algo me dice que estoy un poco jodido. No creo que pueda pasar tan cerca de él. A ver, veamos por dónde puedo pasar. Si paso por ahí... El tipo ese... El... Me va a ver. Y no podré pasar más. Y todos se van a levantar. Así que no es buena idea meterse por ahí. Esperen. Maldita sea. Maldita sea. Rápido, me lo que sea. Coño, 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 coño. Rápido, rápido. Mierda. Mejor me largo de aquí. Rápido, coño, coño, coño. No. Capítulo completado. Espero que no me tenga que enfrentar al gordo Morsa que se cayó conmigo. Hasta aquí dejo la parte 2. Estén atentos que seguiré subiendo muy pronto. Y... Si es la primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse que seguiré subiendo. Y es que si les ha gustado, suscríbanse. Y si... Si no están atentos en YouTube, pueden seguirme en mis páginas de Facebook y Twitter que están abajo en la descripción. Y sin más que decir, nos vemos al rato.